Caminando con Jesús, 21 de Enero, Endereza tu vida Se nos plantea un mensaje duro. Juan Bautista inicia su ministerio a orillas del Jordán como la voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor, enderezad sus senderos. Mateo 3.3 Invita a todos a arrepentirse. Es un mensaje duro. Usa la metáfora del hacha puesta en la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da fruto se corta y se echa al fuego. Aunque las multitudes lo rodeaban, Juan no buscó ser el centro. Nunca olvidó que su papel principal era anunciar la venida del Salvador. El mensaje de Juan Bautista te lleva hoy a reflexionar acerca de tu forma de vida. Pregúntate, ¿qué haré? Y Juan te indicará el camino, al igual que indicó a los fariseos, publicanos, soldados y a las personas que le escuchaban. Arrepentíos, pero con un arrepentimiento que destile frutos de buenas obras. Arregla todo lo que tienes torcido. No exijas a los demás lo que no hagas tú. Pregunta a Jesús, ¿qué te sugiere cambiar para tu progreso espiritual? ¿Qué te aconseja para quitar de ti todo aquello que molesta al prójimo, que lo escandaliza? Tienes que dar frutos de una vida digna de Dios. Y considerando con detenimiento el mensaje de Juan Bautista, surge tu plegaria ardiente de petición y ayuda. Señor Jesús, te pido que sepa reducir o moderar los obstáculos que entorpecen tu encuentro. Que sepa llenar mi vida de buenas obras. Corta y quema todo lo que no es como tú quieres. Te lo pido con la confianza de que tú y tu madre me ayudaréis en mi conversión y cambio interior. Corta y quema todo lo que no es como tú.